¿A qué me ha dado tanto? Me dio una familia bella, me dio un mestizaje precioso indígena con español y encontré en España a esa madre patria que yo no conocía. Y por si fuera poco, me encontré con un pintor que me dio la vida en ese atardecer que se hace largo, pero bello y hermoso, al lado de un creador como era Pepe. Levantarme en las mañanas y ver su caballete con un lienzo blanco y luego ver allí cómo aquella creatividad salía. Yo me sentía afortunada y hoy me siento feliz con todos ustedes que han quedado. Son como mi bálsamo. Todas las amistades que hemos tenido es poca. Gracias, gracias por este apoyo y este consuelo que me dan. Gracias en el Pepe que me está esperando allí sentadito y en el nombre mío. Gracias por todos ustedes, amigos. Gracias. Hoy nos damos cita en la galería de Marifé Núñez en este homenaje, muy merecido, por supuesto, de un gran artista, una bellísima persona que lo hemos visto tan cercano siempre a Marbella. Siempre hemos hablado con él con un carisma, un cariño y que a mí eso siempre me lo voy a recordar toda mi vida. Como es Berta, ese ánimo, ese apoyo que siempre le ha dado a él en sus momentos que ha estado un poquito más flojo de ánimo. Siempre la acompañaba y siempre estábamos ahí para hacerle una nota, para animarlo un poco. Y bueno, hoy que está ella aquí, que hace muy pocos días, fijar qué interesa, qué fuerza, con tan pocos días que hace su fallecimiento, pero hay que estar aquí porque él está tan bien. Así que aquí estamos todos. Sí, gracias, corazón. Yo como mexicana, para nosotros, la muerte no es tragedia, es parte de la vida. Y saber que Pepe hizo lo que quiso, que fue pintar por 65 años y morir sin darse cuenta. No tengo derecho a derramar lágrimas, sobre todo cuando me queda tanto amigo, que me arropan, que me quieren. Me queda esta Marbella, que es tan bella, de la que yo no saldría nunca más de aquí. Y aquí te quedará, porque además tenemos que recordar estos momentos, hoy en esta exposición, que es una pequeña muestra. Mi sueño es que el estudio de Pepe, que es el campanario precioso, quedara para un centro cultural, como recuerdo. Él añoraba dejar esa casa para la gente joven, que tuviera sala donde pintar, talleres, conferencias. Experiencias. Ojalá, ojalá ese sueño podamos cumplir. Y si con esa energía que tú tienes, tú vámonos a que no consiga, a ver, vámonos, no lo consigue nadie. Marbella se merece todo, amor, se merece todo. Y yo como extranjera siempre he dicho, los extranjeros teníamos que pagar un extra por vivir en este paraíso, en este clima, en estas montañas, en este mar, con esta gente. Es demasiado Marbella, demasiado, demasiado. Marbella, bueno, tenemos ahí un cuadro de atrás, tuya, que todo el mundo dice, es ella, es Berta, es Berta. Vamos a aclararlo un poco. No, corazón, que va, que va. Yo conocí, mi padre era médico, iba a ver mucho a controlar cada semana, a Diego Rivera, que era su amigo, y nosotros íbamos porque la tal Frida Kahlo era una tía segunda mía, porque la madre y mi madre eran primas. No sé por dónde, las raíces, los genes, se llevan a eso. Yo la admiro porque fue una pintora valiente, en donde las mujeres no tenían cabida en el arte, y ella se atrevió. Y la amo, y la amo por eso, y la amo por eso. Y nosotros que amamos a ti, Berta, un beso muy grande. Que siga con esta energía, le damos todo nuestro apoyo, y seguiremos estando de tueste. Marbella no merece tristeza, Marbella no merece llanto, Marbella merece optimismo, planes, alegría, arte. Eso es lo que se merece Marbella. Gracias. Bueno, por fin podemos hablar con María María Fé Núñez, artista y galerista. Bueno, hemos vivido aquí momentos muy bonitos, con artistas increíbles. Y hoy en este colectivo, y lo principal, el homenaje también a Pepe Morales, también de los grandes artistas, bueno, fallecido hace unos días. Pero mi querida María Fé, que tiene este gran corazón, hoy ha querido homenajear, está aquí también su mujer, Berta, y muchos amigos y conocidos. Así que enhorabuena, porque la convocatoria ha sido maravillosa, y vemos la buena acogida que tiene tu galería, desde que la abriste, un gran éxito. Sobre todo con vosotros, tengo que daros las gracias, porque la verdad que no habéis faltado a ninguna, y de verdad que es importante que el arte llegue a todo el mundo, y vosotros servís de vía para eso, y de verdad que lo agradezco muchísimo a los dos. Sois geniales. Primero quería decir eso, y también invitar a que la gente que le guste el arte, que no tengan miedo en entrar a una galería, porque aquí lo que queremos es que todo el mundo pueda aprovecharse de este gran esfuerzo que se hace para traer el arte a Marbella. Bueno, la colectiva esta, en un principio, pues, era, iba a ser una colectiva cualquiera, con artistas muy buenos, como es Pepe Morales, Isidoro Lázaro, Eva Oló, Jesús Chacón, una servidora que siempre mete por ahí alguna obrita, pero, bueno, después del triste, el triste fallecimiento de Pepe, pues decidimos seguir adelante con la exposición y ofrecerle una oportunidad a Berta y a su familia de poder convocar aquí a amigos, coleccionistas y gente que seguía y quería a Pepe. Por lo cual, estoy feliz de haber convocado aquí tanta gente, tantos seguidores de este artista marbellí, bueno, marbellí era de Córdoba, pero se estableció en Marbella en el 87, y es un autor único, que fue reinventándose a través de su larga trayectoria, trabajando duro, pero siempre con una técnica absolutamente impecable y única. Así que, bueno, disfrutar de la exposición y muchísimas gracias a los dos. Yo no sé cómo lo hace Marifé, pero estás al día de todo, de todo el arte, y aquí, darnos esta cita hoy ha sido increíble, poco día del fallecimiento de Pepe Morales, que estábamos en Madrid, hace unos días en Fitur, y ya lo tenías todo organizado, no sé cómo lo hace, tienes una varita mágica, Marifé. Yo tampoco, pero bueno, ahí estoy. Lo importante es que estamos todos aquí, ¿la exposición hasta cuándo va a estar Marifé? Pues el día, hasta el día 28, en un principio. Ah, se me ha olvidado nombrar, porque he nombrado a Isidoro Lázaro, Pepe Morales, Jesús Chacón, que está por ahí, no sé si lo conoce, a Eva Oló, y Antonio Yesa con sus esculturas, las esculturas esas que están por ahí, en plan contemporáneo, muy sutiles, muy distintas, son de Antonio Yesa también. Así que os invito a todos a venir a la galería, y a comprar, a ver, y a comprar también si se está bien. eso es un tema de que desgraciadamente, cuando un artista fallece, es cuando sus obras se revalorizan, y adquieren un gran valor. Fíjate, que ahora tenés, por ejemplo, una obra de Pepe Morales, porque ya no va a pintar más, entonces, como dice su esposa en el cielo, tendrá su liensa. Son obras únicas, y que van a ser irrepetibles. Así que... También para aprovechar, y tener una obra de este gran artista, como de los demás que pone, como de tu sobra, que me encanta más, ha sido muy admirado hoy, que han confundido, este gran cuadro de Frida con Berta. Sí, bueno, el cuadro este, en un principio no iba ahí, yo, en esta colectiva, me quedé, que iba a quedar un poquito aparte, ¿no? Porque tengo prevista organizar una individual más adelante, pero que cuando monté la exposición, pensé que era la obra que hacía falta, porque lleva la energía de Berta, ahí mirando la obra de su gran amado Pepe, así que he conseguido un equilibrio muy bueno. Así que muchas gracias, Elena. ¿Qué te parece, Marifes, si nos presenta a los demás artistas, para que nos hablen de sus obras? Ok, venga. Hoy vamos a verlos, hablamos con el señor Antonio Yesa, que es, bueno, de aquí muy cerquita, de entre Cádiz y Málaga, un gran artista, que está hoy también exponiendo, en esta fantástica galería, en el cual se dan cita, los grandes autores, de estas obras, que estamos admirando hoy, como es la obra, de Antonio, que bueno, todo el mundo quiere hacerse fotos, en tus obras, Antonio, ¿qué fuerza tiene tu obra? Bueno, hola, ¿qué tal? Yo me alegro muchísimo, que tengan ganas de hacerse fotos, pero bueno, a mí me encanta, porque claro, la gente se aprecia el valor del arte, y esto pues es fantástico. Coméntanos un poquito, para las personas que no te conozcan, Antonio, de tu trayectoria profesional como artista, ¿cuánto empezaste, y en qué galería has expuesto, durante tu recorrido profesional? Bueno, yo llevo con el mundo del arte, unos 37 años aproximadamente, sí, y bueno, soy escultor, evidentemente, aunque también hago fotografías, dibujos y todo esto, y también hago esculturas públicas, en la costa tengo varias esculturas, en Málaga, en Benalmádena, en Arroyo de la Miel, Araurín de la Torre, en Cádiz, esculturas grandes, para espacios públicos, ¿no? Y bueno, yo soy Beca Picasso, de las artes, en Málaga, expuesto en el CAC de Málaga, y expuesto en Madrid, en Suecia, en Alemania, en Nueva York, en fin, en diferentes lugares. Bueno, ya que estamos aquí, como escenario, tenemos una de tus obras y esculturas, ¿por qué no me explicas un poquito en qué te has inspirado, y qué significa para ti? Bueno, yo normalmente lo que hago son espacios, espacios pequeños, espacios mentales, mi intención es que el espectador, cuando vea la obra, intente introducirse dentro de la obra, entonces juegue un poco con el concepto de las dimensiones. Si yo hago una obra pequeña, para estar dentro de la obra pequeña, el espectador tiene que reducir su dimensión. Entonces, una vez que consigue esto la obra, se puede recorrer el interior y el exterior de la obra, por muy pequeña que sea. Juego un poco con el concepto de Gulliver en el país de los enanos, o sea, una cosa así, o Gulliver en el país de los gigantes, mejor dicho, porque él se tiene que reducir para poder entrar en diferentes lugares, ¿no? Entonces yo utilizo este tipo de concepto en mi obra. Bueno, ¿Alice en el país de la maravilla? Cuando tomaba... También, lo pasas mucho más... Bueno, y esta obra que tenemos enfrente, fíjate también, ¿no? Esta no es mía. Fíjate, pero que estamos aquí, en un enclave de obra maravillosa, que en todo el conjunto, como que queda muy coordinada, y muy equilibrada, ¿eh? Sí, sí, es una buena exposición. Marifé tiene un gusto exquisito, y todo lo que ha expuesto es maravilloso. Pues enhorabuena, porque es fabuloso, así que, te deseamos, bueno, pues que tengas mucho éxito, como lo estás haciendo hasta ahora, y que te amo más por Marbella y por San Pedro. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Bueno, la verdad que Cristina sabe mucho de arte, ha estado casada con una gran artista, como todo el mundo sabe, y ella siempre que hay una exposición bonita, ella va a visitarla, y aquí nos damos un sitio con ella, y la verdad nos da mucha alegría saludarte, Cristina. Pues mira, es un momento emocionante, porque la mujer, que siempre estaba al lado de Pepe, de Pepe Morales, del pintor, pues entre lágrimas y sonrisas, porque de la forma que ella cuenta las cosas, un momento ríes, y el otro momento, compartes lágrimas con ella, por la pérdida del marido, pero es muy bonito, de reunir los amigos, y le da fuerza, porque es hace muy poco tiempo que ha fallecido. No te lo conocías muy bien, a Pepe Morales. Sí, además lo que más me gustaba, por las tardes, se venían a la sala, a tomar algo, muchas veces pasaban por ahí, siempre juntitos, como el primer día que se conocieron. ¿Qué te ha parecido el colectivo en general? Estoy justo, he llegado a la primera parte, que me gusta mucho, ahora voy a ver, parece que está Frida Kahlo ahí en un cuadro. ¿No? El Marifé, de la galerista. Sí, es ella que lo ha hecho, ¿ah? No he visto Marifé todavía. Bueno, te dejamos que saludos a tantos amigos como tiene, Cristina. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Gracias. Bueno, vamos a hablar con un poeta, con José Miguel Moreno, que está aquí, saludando a la señora Morales, y que, es poeta, y bueno, como es un momento tan emotivo, un momento en el que estamos todos, de verdad, eufórico, por vivir este homenaje, y por supuesto, teniendo aquí un poeta, no lo íbamos a perder. No. ¿De dónde es usted? Yo soy de Madrid, pero llevo ocho años viviendo aquí en esta tierra. ¿Conocía a José Miguel Moreno? No, no tuve el placer, conocía su obra, pero no tuve el placer de conocerle ni a él, ni a su señora. Y para mí es un placer, porque creo que, soy de la opinión, de que los seres humanos que dejan, que dejan vestigio, no se mueren nunca. Estoy absolutamente convencido, por experiencia propia, porque he tenido amigos que desgraciadamente se me han quedado detrás, y a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que no se quedan detrás, siempre van por delante de nosotros. Eso nos dice Berta, ¿verdad? Dejela arriba. Bueno, ¿se inspira alguna poesía, algún poema para este día tan especial? En este momento no, obviamente, pero como decía don Pablo, que la inspiración nos sorprende trabajando. Creo, evidentemente, que con la edad que tenía el pintor, me da la sensación, es obvio, que estaba constantemente trabajando, y yo, la verdad, también tengo la disciplina de leer, pensar, reflexionar, escribir, romper, y volver a empezar todos los días, que es la única manera de crear. Pues muchas gracias, que sí. Gracias a vosotros. Muy amables. Saludamos al señor Jesús Chacón, un artista de aquí, de Marbella, y bueno, vamos a comentar estas obras que expone hoy en esta galería, en San Pedro, y que nos alegramos muchísimo de tener grandes artistas, como es Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir a cubrir. Estando aquí en Marbella, no había tenido nunca el gusto, el placer de entrevistarte. Bueno, qué bueno que nos reúna aquí Marifé, para poderlo hacer, en este homenaje también al conocido Pepe Morales. Sí, la verdad que una pena lo de Pepe. Yo personalmente, la verdad que no he tenido la suerte de conocerlo, pero conocí a su obra, y la verdad que una pena que haya pasado esto, así tan de repente, ¿no? Cuéntanos de tu trayectoria profesional, ¿cuándo empiezas tú con el arte a plasmar, como este sueño que vemos aquí? Yo empecé con la foto desde muy joven, yo llevo casi 20 años ya con la fotografía, y exponiéndola también empecé también muy jovencito, así que llevo ya bastantes años con esto. La verdad que llevo ya casi, casi, como te digo, casi más de 20 años exponiendo. ¿Qué gusta hablar de esta obra que tenemos aquí, y que es tan expresiva, y está en movimiento, y la verdad es que es preciosa? Esta obra pertenece a una serie de, se llama Fotogramas, las series, son fotografías que son como extraídas, como son pequeños fotogramas extraídos de una película, ¿no? Están trabajados, y te están trabajados de una manera muy cinematográfica, esto en el sueño de Cristina habla de los sueños realmente, ¿no? Yo escribo, aparte de también escribo, y de esos textos que escribo, pues lo trato como una película, ¿no? Al final, lo que hago es buscar la escena que más me interesa de esa película, y extraerle ese fotograma. Y este fue, y este es un poco, bueno, pues la historia esta del sueño de Cristina, que es un pequeño texto, sale esta imagen. ¿Qué es lo que escribes, no? ¿Qué tipo de...? A ver, son pequeñas, son historias, son historias, son, a veces solo lo que escribo son historias, sobre sueños, ¿no? Incluso, a veces son historias reales, que me han pasado, que la llevo, le di un poco una vuelta, ¿no? A la hora de hacer una, de escribir una pequeña historia, que puede ser de la vida cotidiana, la llevo muchas veces a un poco más fantasioso, ¿no? Lo escondo un poquito todo. A veces, ¿eh? Otras veces las fotos son mucho más obvias, mucho más claras. Es real, bueno, que el personaje existe, ¿no? Me imagino que existe. Sí, hombre, el personaje existe, el personaje, la chica existe, el personaje existe. ¿Qué técnica te gusta a la hora de hacer la foto, y luego, pues, presentarla, como está presentada, ¿no? He trabajado con Photoshop, ¿qué es lo que más te gusta? En esta fotografía, está trabajado, está trabajado, como te he dicho, vuelvo a hablar del cine, ¿no? Está trabajado de una manera muy cinematográfica, porque realmente todo es real. Aquí no hay Photoshop, el Photoshop que hay, es para trabajar los colores de la foto, es como, realmente, antiguamente, se revelaba analógicamente, se revelaba, pues, el brillo, el contraste, los colores, las tonalidades, eso es lo que está trabajado con el Photoshop, al final, lo que es la edición de color, pero todo lo demás es real, son decorados que montamos en mi estudio, los suelos son reales, las ventanas son reales, todo es real, ¿no? Es una foto como se hacía antiguamente clásica, de una manera clásica. Me ha impresionado muchísimo. ¿Has expuesto en muchas galerías? Ahora, últimamente, en estos últimos años, estoy empezando a exponer más, porque la verdad que, con el trabajo comercial y el mundo del arte, es complicado muchas veces compaginarlos, y ahora llevo ya un año y medio que estoy dedicado solo al mundo del arte. Entonces, ahora acabo de estar, esta serie nueva acaba de estar expuesta en Los Ángeles, ahora tengo una, también haré una exposición que me acaban de proponer también en Nueva York, y bueno, estoy con cositas de estas, ¿no? Ahora con la vida, así muevo un poco las obras, y conseguimos introducirnos en el mundo del arte como queremos. Y hablando de sueños, ¿algún sueño que tengas por fotografiar? ¿Algo? ¿Qué tengas ahí? Sueños? Bueno, pues los sueños, al final, es de la fotografía, poder fotografiar lo que me mueve, lo que me motiva, y poder vivir de ello, al final, ¿no? Poder vivir tranquilamente de ello, que el mundo del arte muchas veces no es fácil. Que cada uno lo consiga, Jesús, que te lo merece. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Hugo Cuche Carvajal, también un amigo de toda la vida, del recién fallecido Pepe Morales, y hoy nos ha alegrado mucho conocerlo, porque es una persona muy sabia, un gran poeta, escritor, no ha demostrado, un amante de sus amigos, muy buen amigo, y que además, conocedor también de mi tierra, de Ronda. Entonces me he pegado a él, y bueno, pues estaba escuchándole, tan interesante todo lo que me ha dicho, que además tienes un poema, de mi tierra, de Ronda. Muchas gracias, bueno, una rondeña excepcional. Entonces, este poema lo escribí hace algunos años, donde he estado, y me encanta ir, y volveré siempre. Se llama, a Ronda, a Ronda y su comarca, el vientre de Andalucía, a los pueblos milenarios, de su altiva serranía, al verde de sus pinzapos, a su sabia cristalina, horizonte de esperanza, de la tierra, todavía. la ronda más orgullosa, la ronda atajo abierto, entrañable y magistral, a la ronda cotidiana, pluralista y singular, a la ronda bandolera, a la ronda conventual, a la ronda inconfesable, a la ronda sepulcral, a su real maestranza, de señera tradición, a la ronda más golleja, la del arte y su pasión. Bueno, y donde muchos tesoros se han guardado ahí en ronda, como el suelo de Afinipo, hay mucha mala historia de ronda, pero hoy estamos homenajeando a Pepe Morales y usted, un gran amigo. Bueno, esto es la variedad de Andalucía. Andalucía para mí es mi tierra de adopción, donde me sienta a gusto y creo que aquí voy a quedarme. De hecho, ya me he quedado. Pues de verdad, espero poder entrevistar otra ocasión donde me pueda recitar esa poesía, me hable de su historia, de cómo conoció a Pepe Morales. Lo hablaremos en su día porque lo conoció en Alemania. No, yo lo conocí aquí en España, en Marbella. Bueno, pues ya me hablará de todo eso próximamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.